Yo, what's up? Hola chicos, bienvenidos a otra vez al canal, vamos a culminar con lo que viene siendo el parche de la 3.4.8 que de hecho está cargado de muchas cosas como dijimos anteriormente tenemos el personaje de Banner que es Amir representado a Enkidu tenemos igualmente a Petrus, Arias Pedro en Minotoro el cual, su diseño está basado como animal pero más como por ejemplo el laberinto del Minotauro por ejemplo y se puede ver a través de lo que viene siendo su cuerpo, lo que viene siendo sus... ¿cómo es? los pilares de estos mismos ¿no? lo que viene siendo su cuerpo a través y también está obviamente notorio en su escultura del cuerpo como está de macizo incluyendo igualmente lo que viene siendo sus pies tiene las pezuñas también de este personaje tan emblemático bueno de lo que viene siendo aquí cosas por ejemplo estamos en la segunda parte de lo que viene siendo la noche Blazing Night en la cual... es casi la misma cosa en la cual ahora va lo que viene siendo el chest de... Lo yang en lo que viene siendo número 2 Los personajes como dijimos anteriormente serían Loweis, Narm'er, Treursday, Hyde, Bionina La semana de destino, kanji, el lane Y ein chisa La cual también se puede llegar Ahora también conseguir Personajes épicos como yushu Que fue agregada En lo que viene siendo todo esto Realmente tenemos lo que viene siendo una nueva Cosa Como una nueva especie de jefe En la costa de la king La batalla redox Que no se ve bueno Dice que Podemos Conseguir cosas Para seguir siendo Este chest Este cofre De premios limitados Tenemos campeonato Como dijimos anteriormente Para poder conseguir a Momo La cual se está dividido Entre diferentes cosas La primera sería consumo de estamina Así que Alto consumo El segundo es Haciendo Fafnir Lo más posible Entre más dificultad Muchos más puntos También tenemos que ir siendo Las tierras desoladas Flow De flujo Y es posible Que esto sea un poco más fácil Depende de cómo se desarrolle Porque tenemos que ir siendo un modo fácil De exploración de equipo El otro sería Equipos de guerreros Por ejemplo De guerra En el que va a ser un modo más difícil No sabemos exactamente Cómo se vaya a venir desarrollando Puesto que no tenemos realmente Más información a detalle En lo que viene siendo esto Dice que La tienda del campeonato Va a ser introducida En la cual podemos Deshacer los pedazos de Momo De los fragmentos Para conseguir monedas del campeonato Estas monedas Se pueden llegar De momento A conseguir Yamato Muy posible En un futuro Podremos conseguir Acorniciendo A Soho Ya que es Un personaje Legendario Más o menos Similar a estos Por ejemplo Tenemos también Lo que hiciendo Las pruebas Del Zodiaco Que Está bien De hecho Es como una especie De mini torre Que ganamos premios Así que Realmente Vean de bien Para conseguir Estas cositas Estras Tenemos como Suercas Es el costumbre El gacha De bombón Volvemos otra vez Con lo que viene siendo El mercado negro El cual Tenemos que guardar Gemas Para poder conseguir Discos De brillo Recordemos Tenemos nuevos Personajes De brillo El minotauro Y Con ello Conozcamos Que han hecho Con los discos De brillo Que ahora En lugar C como 200 Para un asegurado Ahora son Directamente 100 Lo más posible Es que ahora Volve a hacer Quizás Cada 40 días Un personaje De brillo Nuevo Directamente Así que Conseguir Estos Lo más Posible Es Lo más Necesario Entre Otras cositas Estras También Que Valen la pena Una que otra Tenemos El cofre Del tesoro Básicamente De boom Boom Esto nunca Me ha gustado Que es Scratch O sea Básicamente El boleto De lotería Que siento Que siempre Es una especie De trampa Y de estafa Pero ya sabemos Como es Haces Pvp Directamente Ganas Monedas Que Te dan Cositas Malas Lo siguiente Viene siendo La Chosa De Alicia Que Es algo Similar Igualmente Pero Un poco Más Fácil De Realizar Como Digo Es muy Al azar Realmente No Gans Realmente Ganas Nada En cuestión De personajes Para poder Tirar Tenemos Lo que Viene Hiciendo Amir Leora Tai Jinkyu Kien Jinkyu Tendrá Su historia Agregada Lo que Hiciendo Este Evento Junto Con lo que Viene Hiciendo Las Hermanas Del Destino Algo Que Mucha Gente Lo Hiciendo 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 Evento De Fiesta Sabes Y Obviamente La Noche Suelte Más De Fiesta Mientras Que Día Estamos De Flujo no no hacemos nada y tendremos lo que diciendo en teoría el fondo normal no entonces va a estar dependiendo de tu horario de donde tú vives de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el modo día mientras que de 6 de la tarde hasta 6 de la día va a estar lo que diciendo el modo de la noche pero bueno tenemos lo que viene siendo también esta función de sintética de resonancias a través de las runas rival el cual ya tenemos hoy en día a cuestión de nivel personaje pero esto será a través de lo que viene siendo unas derribar o vamos a tener 10 personajes a nivel 15 pero creo que el máximo de momento no he checado mucho a esto paréntesis nivel 12 o sea tienes 10 personajes a nivel 15 en reliquias pues los demás personajes tendrán mínimo 12 de nivel es posible que vengan agregando lo que viene siendo esos tres niveles extra a través de haciendo ciertas cositas como sabemos tenemos esas funciones que si hacemos ciertas misiones o ciertos requisitos ya sean niveles a nivel de resonancias nivel de divinatos ganamos ciertos bufos no es posible que esos tres estén allí quien sabe pero de 0 a 12 para todo equipo siento que está interesante vale la pena realmente porque sé muy bien que mucha gente se queja respecto a no tener lunas y no me quejo tampoco yo pero me alegra que últimamente no están siendo mucho más amigable a esto nos han dado mucho más a recompensas para tomar de esto por ejemplo la nuevo cacería de centineras nos da un montón de cofres igualmente lo que viene siendo en modo de batallas rítmicas también tienen estas recompensas entonces como que hoy en día te vas alimentando un montón así que me alegra de esos cambios me alegra de la dirección que dislike va de momento como que últimamente quizás el aniversario fue como la gota al colmo en la que directamente muchos sentimos que no nos pusieron atención posiblemente bien ese feedback que se como dije como dije otra vez alimenta retroalimentación de las personas que lo tomamos muy pero muy mal y desde entonces hemos tenido buenas cositas y lo hemos disfrutado siento algunas personas ignorando las cosas malitas que no les gusten otras personas otras cosas que tenemos igualmente por ejemplo tenemos lo que viene siendo ese camino de experiencia de los personajes para agregar nuestra amistad y ganar ese marquito de la foto del personaje que queramos pues sabemos muy bien que hay ciertas batallas que ocupamos ciertos personajes y estos según nos van a ayudar a mejorar esos requisitos para que sean quizás un poco más fácil y tenga sentido número 4 dice que por ejemplo las personas que quieren comprar una skin una apariencia de un personaje la van a volver a cambiar recordemos que anteriormente tenías que estar en categoría master y absolutamente muchas personas no están a este nivel y lo cambiaron que viniendo en pvp tienes que alcanzar rango número 20 quizás mucha gente se ha quejado por ejemplo o lo quieran facilitar para vender quizás y ahora lo que interesa es alcanzar cinco mil puntos lo que viniendo batalla rítmica recordemos que todo esto se va enfocando de un punto a otro y ya como que están dejando el lado lo que hicieron no pvp normal y se enfocan mucho creciendo la batalla rítmica pues tiene sentido que se enfoquen a este lugar saben y obviamente vamos a poder llegar a conseguir estos personajes con sus experiencias siempre y cuando tengamos la moneda para llegar a comprar lo saben igualmente por ejemplo una cosa que me alegra mucho es que personajes como yarina y yushu que son completamente pero muy pero muy buenas para personas en general no importa si no lo invierte dinero o no aunque vas empezando o no estos dos personajes son bastante bastante buenos para lo que ven siendo sinergias y también para alimentarte cuenta que quizás no hayas tenido en su momento y otras cositas un poco más técnicas por ejemplo pero en general siento que como digo quizás design no está aunque muchos queremos que esté en posición pero sin duda alguna siento que está mejorando aún pasos gigantescos a comparación del año pasado no digo que está perfectamente el juego como una clava maravilla pero recordemos que directamente el juego se sentía que no le metían ni fuerzas ni alegrías ni esfuerzo y no me metíamos absolutamente nada y siento que desde a partir del aniversario de mayo 10 como queremos optimismo personaje de general gratis hemos conseguido más recursos nos ha metido un poquito más nos han hecho la adquisición de otras cosas por ejemplo los personajes de brillo más fácil igualmente como que nos están poniendo atención finalmente no sé si tenga que ver con el mercado chino o esta vez o no pero seamos honestos cuando se ve algo bueno tenemos que mencionarlo y cuando tenemos algo malo hay que realmente decirlo y esta vez siento que estas actuaciones últimas han mejorado bastante el juego a comparación de antes como digo no es la clava maravilla pero sin alguna va hacia un paso adelante de buen momento y con esto me despido espero realmente les haya ayudado a traducir directamente esto y que se la pasen muy bien nos vemos en la otra adiós y chao chao